Comienzo con saludarlos y darle una bienvenida. Bueno, esto sería la novedad que tenemos para la temporada 2023 de la revista. Publico este video porque hay mucho material que quedó del año pasado y que ahora se está publicando a principios de este año y por lo tanto, lo del año pasado ha terminado de publicarse aproximadamente a fines de febrero o inicios de marzo. Por ello, se iniciaría la temporada 2023 a partir de marzo. Ahora, ¿cuáles son los cambios que van a haber? Primero, se van a reducir las reseñas de los libros grandes porque ahora el trabajo en el que estoy trabajando está más cerca de mi casa, por lo tanto, los viajes no son tan duraderos. No son viajes de dos horas que me permitían a mí leer mucho. Entonces, ahora estoy más cerca de la casa, por lo tanto, tengo un mayor espacio temporal para leer. Por ello, los libros van a ser más cortitos o más breves y de esta forma los libros extensos van a quedar en un largo plazo. Así que las reseñas de libros van a disminuir en cantidad. Luego de eso va la visita de los museos. La idea es visitar museos físicos, pero mi principal objetivo es tener acceso a las visitas virtuales, conocer las novedades de lo virtual y hacer mismo los recursos educativos. Los shorts y reels van a ser videos cortitos en los cuales voy a entregar informaciones, curiosidades, anécdotas, cosas simples que puedan consumirse rápido en uno o dos minutos y que puedan servir de novedad. Además de eso, lo que pretendo hacer es agregar más contenido para YouTube y para Instagram de ese formato. Las reseñas y series son un tema que también quería hacer, no punto de vista de analista de las decenas de matemático, sino lo primero que yo tenía. Y además de eso, lo vamos a continuar con la reseña de las revistas físicas y digitales de las universidades y también externas. Ahora, lo principal es que ustedes y todos están invitados a participar en la revista Millenial para que puedan cooperar. Si quieren enviar sus correos, o sea, sus videos, pueden participar. Les agradezco mucho su atención y que se encuentren muy bien.